Andate ahora No esperes que despierte Tengo los ojos cerrados para ver Cuando te vayas recién despertaré Y empezaré a pensar en mí Cierra la puerta, camina por la calle Despide años que no regresará Cuando amanezca recién despertarás Y empezarás a pensar en ti No recordaré los besos hasta el fin Ni recordaré cuando te conocí Yo me olvidaré de viajes por el sur Y volveré a ser la misma antes que tú Ahora es la ocasión de perderme a mí Como lo hice yo Esta mañana no voy a levantarme Estaré lejos tomándome un café Quizás en años podamos conversar O simplemente no vernos nunca más No recordaré los besos que te di Ni recordaré cuando te conocí Yo me olvidaré de viajes por el sur Y volveré de viajes por el sur Y volveré a ser la misma antes que tú Ahora es la ocasión de perderme a mí Como lo hice yo Como lo hice yo No esperes que despierta Tengo los ojos cerrados para ver No esperaré